Caballo Dorado 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 Yo creo que la relación que llevamos en Caballo Dorado es una relación de muchísimo respeto, de mucho cariño, de mucho afecto. Caballo Dorado Caballo Dorado Caballo Dorado Caballo Dorado Caballo Dorado He tenido momentos muy difíciles, por ejemplo, el día que murió mi papá, después de enterrarlo, nos subimos a la camioneta para irnos a trabajar. El día que murió la mamá de Jorge también, nos subimos a la camioneta para irnos a trabajar. Se dice mal, pero el lema es el show debe continuar. El más agradable fue cuando nos llegó el gremi, el gremi ya en vivo. Y cuando nos nominaron al gremi, en lo personal, fue uno de mis momentos más felices, por esa sencilla razón. Pues yo había grabado, mezclado y masterizado ese disco y para mí fue un muy buen logro. No se compara nada, ya tienes un gremi. La verdad, eso fue lo que más me gustó. Hasta ahorita me ha gustado mucho eso. Fue ser el grupo country con más de tres nominaciones de gremi y gremis ganados. Y todos los premios que tenemos como heraldos, premios furia musical, acapulcos. Haberlo logrado todo cuando nuestro estilo musical no es un estilo muy, muy, muy de costumbre en México. Eso nos hace a nosotros sentirme mucho más satisfechos de que si tocáramos un género normal. O sea, el haber sido pioneros, eso es lo que agradecemos a Dios juntos y nos hace sentir de que valió la pena este sueño. El momento yo creo que más grande que hemos tenido como grupo ha sido cuando recibimos a nuestro primer hijo, cuando nuestra disquera nos lo mostró, que fue el primer disco de Caballo Orado. Grabaron un disco, ya oficial, un disco, tenemos discos verdad, pero en aquellos entonces eran casetas, que grabamos aquí en un estudito, ahí con, se llamaba Meca 3, me acuerdo, lo estuvimos. Y ya en MCM, en la primera disquera que tuvimos, yo creo que ese fue el momento de llegar a un estudio profesional, un estudio donde habían grabado, y habían grabado en aquel entonces artistas consagrados. Ese yo creo que ha sido el momento más grande, y el que definió precisamente nuestra carrera, el que te hace mirar atrás en retrospectiva. Es un momento tan grande porque lo recuerdo con mucho cariño. Es lo que te arranca las lágrimas. Cuando dices en retrospectiva, después de 30 años de carrera, ha valido la pena. Este sacrificio y este esfuerzo, es algo enorme.